Acuérdate más Y como yo me la robé, y así me la robó Por andar entre tantos flores, de jardines y estrellas A lo largo de cada vez de casa Me la llevo en la calle lleno, y mi casa con frío y su amor Y estoy del otro lado de por todos ¡Ale, échale! Me la robé y me la robaron, me la piqué y me la llevaron Esta vida todo cobra, y ahora estoy empacado Me la robé y me la robaron, me la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando en presión, cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado de por todos Y estoy del otro lado de por todos ¡Un saludo grande para todos los que están de aquel lado del portón! ¡Ja, ja, ja! ¡Enra! Por andar entre tantos flores, de jardines y estrellas A lo largo de cada vez de casa Me la llevo en la calle lleno, y mi casa con frío y su amor Y estoy del otro lado de por todos ¡Ale, échale! Me la robé y me la robaron, me la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando en presión, y ahora estoy pagando en presión, cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado de por todos ¡Te escuchas como cojones!